Válgame el guerrero, espadas de acero valyrio, que tenemos lo que posiblemente sean imágenes de una batalla que tendrá lugar en House of the Dragon. Hola que tal amigos, soy Jack Duran con un nuevo video de esta precuela de la cual siguen saliendo filtraciones interesantes. En esta ocasión tenemos pistas que aluden a la guerra de los peldaños de piedra, la cual fue muy importante en este periodo histórico y que, cronológicamente, empata a la perfección con la trama que veremos el próximo año. ¿Quieres saber de qué hablo? Acompáñame. ¿Quieres saber de qué hablo? La guerra, traiciones, intrigas, drama y personajes complejos cuya escala de valores y moralidad será gris, por lo que no sabrás de qué lado estar. Ellos harán cosas buenas, pero también son autores de cosas horribles, así que eso le da una profundidad digna al argumento e incluso más intensidad de lo que llegamos a ver en Game of Thrones. En algunas ocasiones los amarás y en otras los odiarás. Todo lo que te puedas imaginar, giros inesperados y momentos chocantes muy, muy fuertes, si es que no se ajustan el cinturón con la corrección política, estarán al límite. Sino que las grabaciones están yendo mucho más allá de lo impensable. Si tenemos en cuenta que comenzaron en abril y van a terminar, según las filtraciones, en enero del 2022, eso nos da 9 meses de rodaje, algo disparatado en las ganas y el presupuesto que HBO le está inyectando a House of the Dragon, apostando a lo grande para equipararse, por ejemplo, con quien puede darle competencia, como es el caso de la serie de El Señor de los Anillos de Amazon Prime, La Rueda del Tiempo, que ya se avecina, y otras más del género como The Witcher. El punto es que lo que hemos visto en las últimas semanas promete, y promete bastante. No solo tendremos en la primera temporada una presentación general o exposición de los personajes, que son muchísimos, y cuyas relaciones le va a costar trabajo entender, especialmente a los no lectores, estableciendo así las bases del conflicto de la guerra civil de Danza de Dragones con sus causas, sino que la historia tendrá un punto de equilibrio y nos mostrará algo de acción para despertar el interés, sobre todo de nuevas audiencias. No se trata solo de drama como la primera temporada de Game of Thrones, que fue yendo paso a paso, evolucionando hasta convertirse en algo más grande. Aquí tendremos un poco de todo y espero que junto a unos buenos diálogos, la espera valga completamente la pena. Dicho esto, vayamos con las imágenes filtradas, en esta ocasión cortesía nuevamente de la usuaria de Reddit, Irogenia, a quien agradecemos, y de otros visitantes de la zona que, por cierto, estas tomas en exterior se grabaron en las costas de Cornwall, y comenzamos con este campamento base a orillas de un acantilado, donde hay mesas, vasijas, barriles, armamento, y toda clase de props o suministros necesarios para una guerra. La zona está muy vigilada, pero a pesar de ello obtuvimos estas capturas. Esta en especial me llamó mucho la atención por el diseño del escudo y las espadas que no lucen nada como algo originario de Poniente. Tienen un aspecto algo rústico y antiguo, quizás sea porque esto tiene lugar 180 años antes de los eventos que conocemos, o porque, como ya explicaré más adelante, el arsenal le pertenezca a miembros de las ciudades libres en Esos. Estas espadas, por el contrario, sí que tienen el diseño de Poniente más medieval, con una empuñadura muy característica y similar a lo que nos es familiar, pero sin indicios de a qué casa o ejército pertenecen. Otros elementos de la escenografía y una estructura han sido dispuestos en la parte de abajo, casi a orillas del mar, y actualmente graban en la región de Kainanskov, ahí mismo en Cornwall. De hecho, tuvimos la oportunidad de ver el emblema de la casa Velaryon, con ese caballito de mar un poco extraño, el cual estaba siendo ajustado por miembros del equipo, pero lo curioso es que a su alrededor hay otros estandartes que no se aprecian bien y que lucen en ruinas como si vinieran de barcos hundidos, o estuviéramos contemplando aquí los restos que dejó un enfrentamiento, pues hay maderas astilladas, así como posiblemente algunos botes y mástiles en este encuadre ampliado. El hecho de que tengamos a bastantes extras en el área, refuerza la teoría de que algo grande se está gestando. Aquí no podemos ver su indumentaria porque su impermeable lo cubre, pero lucen como mercenarios listos para la batalla. Una máquina de humo fue hecha de andar para darle ese toque enigmático al ambiente, o porque recientemente quemaron algo y son los restos de ese enfrentamiento. Llegando al plato fuerte del video, tenemos a un personaje en escena en la playa de Hollywood, que según la fuente se trata del actor Matt Smith, interpretando a Daemon Targaryen, portando consigo su espada legendaria Hermana Oscura. En realidad la foto es poco nítida y no se puede determinar ni en la identidad de ese hombre, pero lo que sí es certero es que tiene el cabello blanco. Otros creen que podría ser el propio Corlys Velaryon, porque su melena es larga, pero no hay nada seguro. Y es que aquí estaríamos viendo, según algunas teorías, parte de la Guerra de los Peldaños de Piedra, una serie de batallas, la más importante en el año 106 después de la conquista, acontecida tanto por tierra como por mar. La pugna se dio entre Daemon Targaryen y el Reino de las Tres Hijas, conformado por las ciudades libres de Myr, Lyse y Tyrosh, por el control de las Islas de los Peldaños de Piedra, en el sur del Mar Angosto. El conflicto habría surgido luego de que el Reino de las Tres Hijas aumentara los peajes al comercio marítimo, los cuales habrían sido impuestos por la triarquía. Entre los perjudicados estaba Corlys Velaryon, señor de marca deriva. Luego de que el rey Viserys I Targaryen se negara a nombrar como heredero al trono a su hermano, el príncipe Daemon, este rechazado decidió establecer su propio reino. Daemon entonces unió fuerzas con Corlys Velaryon para hacerse con el control de los Peldaños de Piedra y proclamarse rey ahí, por lo que no solo montó en su dragón Caraxes, sino que llevó consigo a un ejército conformado por mercenarios, asesinos y segundos hijos. Claro, contando con el apoyo de la flota Velaryon y el soporte financiero de la corona. Ahí en las Islas tuvieron lugar una serie de batallas, algunas exitosas, otras no tanto, no quiero revelar tantos spoilers, y eso es lo único que básicamente podríamos ver de acción en esta primera temporada, aunado al rumor del torneo de Posa de la Doncella. Y bueno, todo esto tiene lugar unos 9 años antes del punto de arranque de la serie, Daemon traería a la melena más larga de lo habitual y ahí se justificaría su aspecto. Cabe mencionar que el director Grey Jaitanes será quien esté detrás de este episodio, ya que él subió una foto a Instagram desde esa ubicación. Según las filtraciones, estaríamos aquí viendo el capítulo 2, 3 o 10 de House of the Dragon. En otras noticias, este fin de semana fue vista una pantalla azul gigante cubriendo parte de uno de los escenarios de grabación de la serie ubicado en el estacionamiento de los Warner Bros. Studios en Leavesden. Por ahí se aprecian unas grúas y algunos edificios con banderines, uno en particular tiene una cúpula, así que podrían ser las inmediaciones de Desembarco del Rey. Respecto a información sobre el casting, se dice que el actor australiano Ryan Gorg es al que vimos durante la lectura del guión oficial cuando anunciaron el inicio de grabaciones. Se trata de este hombre que vemos en pantalla y que sigue a los actores de la serie en Instagram. El rumor indica que podría ser Harwin Strong, el amante de Rhaenyra Targaryen. Adicionalmente, el actor Gabriel Scott se une al reparto con el papel de Gerald Bracken y participará bajo la dirección de Claire Kilner, ya sea en el episodio 4, 5 o el 9. Para terminar, esta última parte la acabo de agregar recientemente al guión y es que más de 50 fotografías filtradas han salido a la luz que parecen confirmar la teoría de la batalla de los peldaños de piedra en esta locación y además en el set se dejaron ver tres personajes que si eres lector de la saga o sigues constantemente las noticias, ya sabrás de quiénes se trata. Pronto ahondaremos en quiénes son, qué hacen ahí y por qué son importantes en la historia. En el próximo video que espero sacar esta semana vamos a analizar todo esto porque sé que son demasiadas cosas, pistas y conclusiones que podemos sacar. Si les sigo aquí, el video va a ser muy largo y de verdad no quiero apurarme o sacar algo simplemente porque otros canales me pudieran ganar con la información o lo pudieran abordar primero. Me tomaré el tiempo para desglosarlo y aparte sé que van a salir más fotos en los siguientes días en el mismo lugar. Por lo tanto te invito a que sigas al pendiente. Y de esta forma hemos terminado. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones acá abajo para estar alerta de nuevo contenido. Por mi parte es todo, muchas gracias por estar aquí mi nombre es Jack Durán y nos vemos en otra emisión. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!